Amigos, es un placer desde Echauen, en el corazón de la Marruecos más profunda y más auténtica, con el poder de la música andalusí, árabe y andalusí, y con Luis Masot, de los Taifa, aquí, presentando el Jardín de Mis Secretos, el nuevo videoclip de la banda para el mundo, en exclusiva, en mariscalrock.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Será mi fiel amante, donde la quietud se hace eternidad, y todo mi ayer será solo un instante, en el Jardín de Mis Secretos, en el Jardín de Mis Secretos. Fruto de mi esperanza, tierra de libertad, el Jardín de Mis Secretos, sin tiempo ni lugar. La fuente que brota desde mi alma, alimentará cada nueva ilusión, para florecer sin miedo a la inocencia, en el Jardín de Mis Secretos. 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 Sin tiempo ni lugar. 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 Esperanza, tierra de libertad, el jardín de mis secretos, sin tiempo ni dudar, sin tiempo ni dudar. Gracias por ver el video.